Bueno, y saludamos a la doctora Ingrid Weichmann, médica pediatra de Neoclínica. Doctora, bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Vanina, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, me parece que hoy vamos a destinar este espacio a una especie de reflexión. El error en medicina, cuando las cosas no andan tan bien, y esa necesidad de buscar culpables. Sí, ese es un tema que no solamente nos preocupa a los médicos, sino que, bueno, creo que los pacientes debieran reflexionarlo. En general se tiende a culpabilizar el error y a su vez el personal de salud que cometió el error tiende a golpearse el pecho y a hacer un mea culpa. Y eso no sirve mucho para nada, por varias razones. En primer lugar, hay cosas que no salen bien simplemente porque el desenlace de la enfermedad no tiene, digamos, no tiene alternativas, no da alternativas. Y en otros casos, en buscar culpables desde un punto de vista moral o desde un punto de vista legal, para lo que sirve es para que ese error nunca se corrija, se oculte y se vuelva a cometer. Hoy día se han creado, digamos, esto es un motivo de reflexión para los hospitales. En general pasa más en los hospitales grandes, digamos, en los lugares donde se atienden pacientes más complejos o los lugares, bueno, donde hay muchas personas trabajando. Y se tiende a considerar que los errores no son de las personas sino del sistema. De la misma manera que un piloto de avión tiene muchísima tecnología destinada a subsanar, a evitar o a corregir los errores que se producen durante el manejo de un gran avión en el vuelo o en el aterrizaje o en el despegue, se están implementando una serie de medidas que se llaman para seguridad del paciente. Existen en muchos hospitales, bueno, en el mundo y ahora también en Argentina, comités de seguridad del paciente. ¿Cómo sería esto, doctora? Y son, digamos, grupos que analizan las causas, analizan qué es lo que sucedió y por qué sucedió. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la dosificación de medicamentos, se está atendiendo a, en los hospitales grandes, por supuesto, a hacer la cosa de manera, a informatizar. En vez de que lo tenga que hacer, por supuesto que de última hay cosas que se hacen manualmente. Pero, bueno, para evitar el error de ponerle a un paciente la medicación de otro o la identificación de los niños. Hay una serie de cosas, hay una serie de prácticas que pueden irse haciendo y estos comités de seguridad del paciente se ocupan de muchas cosas. Una de las cosas que puede sucederle a un paciente durante una internación es lo de la infección intrahospitalaria. Ese es el ejemplo típico, digamos. Bueno, y en eso se está trabajando mucho, en forma individual y desde la salud pública. Existe toda una metodología de ir tomando. No es que sea culpa de nadie en particular, pero, y es un problema bastante difícil de evitar o de llevar a cero. Pero sí hay maneras de minimizarlo. Por ejemplo, una medida muy sencilla que es lavarse las manos siempre. Entonces, se dice que es muy sencillo, parece una pavada, pero bueno, a veces no siempre se cumple. El control del material, que se ha esterilizado, etcétera, etcétera. Y bueno, es culturalmente un poco difícil de imponer la idea de que lo que puede haber pasado no es una falla humana, no tiene la culpa tal persona, sino que es una falla del sistema en general. Y, así como en otras cosas, por ejemplo, bueno, por decirte, en computación. Computación uno aprende con ensayo y error. Por supuesto que no hay una vida humana de por medio. Pero uno toma la computadora e intenta un camino, no le sale, busca el otro y así va encontrando, así va aprendiendo, ¿no es cierto? Es la manera de aprender a manejar un programa. De todas maneras, los errores, por supuesto que hay que tratar de minimizarlos, pero fundamentalmente tratar de que no se repitan, analizar sus causas, ver qué es lo que pasó exactamente y en qué punto se debe actuar sin hacer, digamos, sanciones morales, económicas, laborales, etcétera, etcétera, para que eso no vuelva ocurre. Claro, que a lo mejor ese tipo de medidas no conducen a nada y se sigue repitiendo el error, ¿no? Totalmente. Porque esto que citó usted de la infección intrahospitalaria es un fantasma que tiene mucha gente, ¿no? Sí, digamos, existe, hay un porcentaje de infección intrahospitalaria que es muy difícil de bajar porque, bueno, son pacientes que en general se encuentran con sus defensas disminuidas y en un lugar donde hay gérmenes. Entonces, de todas maneras, bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar. Difícilmente eso se logre llevar a cero, pero hay que tratar de bajarla a la menor cifra posible, por supuesto. La manera de conclusión, doctora, sería que cada uno tiene que asumir el nivel de responsabilidad que le toca. Sí, por supuesto, pero desde el punto de vista de la institución y desde las sociedades científicas y desde la salud pública, desde el ministerio, tiene que haber normativas. Y de hecho que se están difundiendo normativas claras y hay que respetar un cierto protocolo frente a cualquier cosa que se haga. Una cirugía, una simplemente colocar un suero endovenoso, estamos hablando del caso de las infecciones. Y así administrar una medicación como corresponde, etcétera, etcétera. Bien. Doctora Ingrid Weissman, médica pediatra de Neoclínica. Doctora, gracias por acercarnos a este tema para reflexionar. Bueno, al contrario, Vanín, ha sido un gusto.